Quiero tener mi orgullo pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino ya lo intenté Y yo que no creía en la melancolía Si miraras mis ojos comprenderías Tal vez en la distancia me da tu cuenta Vivir sin tu cariño ya no es vivir Y tengo mucho miedo pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo para abastarte para quererte Suena el teléfono y tú no estás Si no te escucho no tendré paz Amor, amor te necesito Como te extraño cuanto dolor Solo me calma escuchar tu voz Amor, amor te necesito Amor, amor te necesito Tal vez en la distancia me he dado cuenta Vivir sin tu cariño ya no es vivir Y tengo mucho miedo pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo para abastarte para quererte Suena el teléfono y tú no estás Si no te escucho no tendré paz Amor, amor, amor te necesito Como te extraño cuanto dolor Solo me calma escuchar tu voz Amor, amor te necesito Música 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 ¡Gracias!